¡Gente! Bienvenidos a este nuevo video donde voy a estar reaccionando al segundo trailer de SMILE Bueno, voy a reaccionar al primero y segundo porque ninguno de los dos los he visto No es por falta de interés en esta película, porque realmente me interesa bastante, ya les voy a decir por qué Sino porque no he tenido tiempo y he estado haciendo otras cosas y se me traspapelaron los trailers Lo tenía en guardar para ver más tarde el primero y no lo vi nunca Como suele pasar con la sección de ver más tarde en YouTube Pero bueno, quiero decirles que le tengo muchas ganas a esta película porque si bien cuando salió la primera Hablé de ella y la hablé muy mal de ella porque la vi así de una y dije Pero esto es un cliché tras otro, es malísimo, no me gusta Después vi los detrás de cámara, vi lo artesanal de la película, vi el buen manejo del marketing que habían hecho Y sí que eso la reivindicó muchísimo porque después la volví a ver y me encantó A ver, hay copias a una película argentina en una toma que es Aterrados, que es la parte de la cabeza y tiene esas cuestiones Pero también es cierto que es una película muy artesanal donde todos los efectos son prácticos Que a ver, no es esto de sumar diciendo Ah, esta película no usa CGI, a ver, yo quiero aclarar esto Para mí el CGI no es malo si está bien utilizado, si tiene un propósito o si sí o sí se tenía que hacer de esa manera Si vos podés hacer algo frente a cámara no es por capricho sino porque después te ahorra tiempo de postproducción A lo que voy, que no por no tener CGI una película es mejor o peor Dicho eso, el hecho de que se hayan tomado el trabajo de hacer todas las cosas de manera práctica No solo para solucionar después la postproducción Sí que le da un espíritu a esa película que espero que no se pierda en esta segunda parte Pero dicho todo esto, a lo que voy, que después de saber todas las curiosidades detrás de la primera película La volví a ver y ahí no sé por qué me gustó y la reivindiqué muchísimo Es más, le hice otro video contando las curiosidades de la película, cómo se hizo, etc. Y ahí sí dije, che, ¿sabés qué? Estaba medio equivocado, estaba equivocado La tomé de manera muy fría la primera vez que la vi Y ahora que la vuelvo a ver, tiene lo suyo Así que quiero ver Smile 2, tengo muchas ganas de ver Smile 2 Y aclarado eso, vamos con la video de reacción al tráiler 1, recuerden, y después al tráiler 2 Así que vamos con el tráiler 1 Número 1 Número 1 Bien Momento que no me puse los cascorretes Los cascorretes Estoy listo ¿Ya vieron esta gorrilla de gamusa? La estoy aprovechando ahora porque en verano no me la pongo ni en pedo Bueno Primer tráiler de Smile 2, español-latino en 3, 2, 1 Igual algo por ahí había visto Esta onda Lady Gaga La nueva de Shyamalan también, ¿no? Qué manía de meter a estas popstars como eje de una historia No está mal, pero a todos se les ocurrió lo mismo Ojalá que no hagan una introducción muy larga, o sea, ya vimos todo, ya sabemos de qué va ¡Risita! ¡Listo! Che, ahora que lo pienso, la película, el corto nuevo, el mediometraje nuevo que estoy haciendo Que se va a estrenar dentro de poco Empieza muy Smile, ¿eh? Me gusta mucho más la prota esta, ¿eh? Que la hija de Kevin Bacon de la 1 Que no está mal, pero me gusta mucho más esta prota Que era un juguito sumo Esa sonrisa tiene que ser una portada de algo, amigo, no Yo tengo risa de villano, no puedo hacer la risita esa Bueno, me gustó el primer tráiler Sí que es cierto que muchas de las imágenes que hay en él Ya me las he ido viendo en Instagram y cosas así Así que saltemos al tráiler 2 Que este sí salió hace muy poquitón 3, eh, tráiler 2 en español latino 3, 2, 1 Una toma del caballero de la noche ¿Están haciendo una secuela con el tráiler? Es como una continuación del primer tráiler ¡No, no! ¡Dateme acerca! Estaba sonriéndome Damas y caballeros, Sky Riley Estás a la mitad de una gran gira mundial ¿Estás bien? Sigo viendo esa cara en todas partes Es un parásito Ya saben, dinero, ¿no? Y esa cosa se te pegó ¡Oh! El de Doctor House De Fear the Walking Dead Ese actor me encanta Me encanta ese actor ¡Oh! Y va a estar Tengo un turno encima Y sobrevivió más de una semana Sky, mejor respira ¡No! Y vuelve a salir No, no voy a dejar Que esta cosa Me use ¿Cómo la detenemos? ¡Qué bueno! Va a estar muy hecho ¡Qué bueno! ¡Hay que acabar con esto! ¡Uuuh! Este tráiler me está gustando mucho más que el primero No tienes el control Lo tengo yo Si hay algunas cositas más CGI Tiene que parar Pero no se como Pero como dije antes Es algo inevitable Que buen detallito ahí de la lámpara ¿No va a aparecer la bicha? Muy buena toma Esta película va a estar Esta película va a estar buena Va a estar piola Va a estar mejor que la 1 me parece A ver me parece genial La inclusión de actores conocidos Como este que no me acuerdo el nombre De Doctor House Y Fear the Walking Dead Que me encanta Ya les digo me encanta No me sé el nombre Pero me encanta ese actor Cuando lo veo Es muy buen actor Como Drew Barrymore Haciendo de Drew Barrymore En su programa Drew Barrymore También Ese guiñita estuvo muy bueno Creo que Va a ser como les digo Una película Que va a superar la primera Me gusta bastante Me gusta la actriz Protagónica Me parece que Me gusta más como actriz Que la hija de Kevin Bacon Sin desmerecer su trabajo En la primera película Pero Creo que este tiene un tono Más personal Como que ha sabido aprovechar Las cosas que funcionaban En la primera Así que Voy a estar atento La voy a ver En cuanto salga Y Si me copa demasiado Le hago un video Pero díganme ustedes Que les parece Que les pareció Tanto el primer trailer Como el segundo Y que expectativas Tienen de esta película Espero que hayan disfrutado De esta video de reacción Vengo de terminar Un mediometraje Que voy a estrenar En estos días Capaz que Cuando suba este video Ya lo estrené Y ahora Me estoy relajando un poco Por eso estoy haciendo Un poco más Estos videos de reacciones Cuando me levanto Me tomo unos mates Desmiro algún videito Y lo comparto con ustedes Que también funciona Que también sirve Y también nos tiene Informados O interesados Y vamos descubriendo Cosas nuevas En el proceso Así que Espero que este video Los haya encontrado muy bien Yo me despido Yo por mi parte Me despido Con más asco que pena Hasta la próxima Luna llena Les dejo unos videos Por acá Por acá Les muestro Las calcomanías Que voy teniendo Nunca va a haber Una secuela de esto Porque Chao